mira ella le acabó la pila ayer mentiras 184 soporten a ver si está grabando saluda diego y hay mico Go Power, deja de grabar Que belleza de mujer Ahí estoy Que onda Y esta cámara que? No graba Graba tu ola Hey yo toco aquí Hey yo toco aquí Toma Toma, toma Y luego de traigo Y luego de traigo Háblame, háblame Pero como se dice GoPro para captura Gopro para captura Vamos a mandar todo a la alia De 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 la alia Ya se listaron Ya se listaron Ya se listaron Ya se listaron Gopro para captura No, no te quedas a las nueve Porque Gopro para captura